Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, donde les traigo todo lo referente a los secretos y misterios de los famosos. Hoy les voy a hablar de Bad Bunny, el rey del género urbano, que tiene un lado oscuro que pocos conocen. ¿Quieren saber más? Pues sigan viendo. A continuación te revelaremos algunos de los aspectos más sombríos de su vida y su música en este vídeo. Espero que les guste y que aprendan algo nuevo sobre este artista. Si quieren saber más, sigue viendo a continuación para conocer el lado oscuro de Bad Bunny. Adominación y brujería El lado oscuro de Bad Bunny Suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, Activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Hola, amigos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de adivinación y brujería. Hoy les voy a contar algunos de los secretos más oscuros de Bad Bunny. El cantante urbano más famoso del mundo. ¿Sabían que Bad Bunny ha sufrido de depresión, que su madre lo regañó por sus canciones y que hay mensajes... ¿Ocultos en su música? Pues sí, el conejo malo tiene muchas cosas que quizás no conoces y que te sorprenderán. Así que quédate hasta el final del... Vídeo y no olvides suscribirte y darle like si te gusta el contenido. El primer secreto que les voy a revelar es que Bad Bunny ha sufrido de... Depresión. Sí, así como lo oyen, el artista que nos hace bailar y perrear con sus éxitos también ha tenido momentos difíciles en su vida. Según lo... Que se ha podido conocer, el conejo malo estuvo batallando con esta enfermedad y dio algunos detalles de lo que fue salir adelante. Al parecer, la... Fama y el éxito le pasaron factura y lo hicieron sentirse solo y perdido. Por eso, durante dos años se alejó de todos, a pesar de que el mundo lo... Veía, él estaba desaparecido. La depresión que vivió al estar lejos de su familia lo llevó a regresar a Puerto Rico, donde encontró el apoyo y el... Amor que necesitaba. Además, se refugió en la música y plasmó sus sentimientos en algunas canciones, como RLNDT, donde habla de cómo se sentía por... La fama y la depresión. El segundo secreto que les voy a contar es que su madre lo regañó por sus canciones. Sí, aunque no lo crean, la mamá de... Bad Bunny no está muy contenta con algunas de las letras de su hijo, sobre todo con las más explícitas y subidas de tono. En una entrevista para la... revista Vulture, el cantante confesó que su madre lo llamó para reclamarle por la canción zafaera, que es una de las más populares y polémicas de su... Repertorio. Según Bad Bunny, su madre le dijo que esa canción era una falta de respeto y que no le gustaba nada. El artista le respondió que era... Solo música y que él no era así en la vida real, pero su madre no quedó muy convencida. Sin embargo, Bad Bunny dijo que su madre lo apoya y lo... Quiere, pero que a veces no entiende su arte. El tercer y último secreto que les voy a revelar es que hay mensajes ocultos en su música. Sí, así, como lo leen, el conejo malo tiene algunos trucos bajo la manga para sorprender a sus fans y hacerlos pensar. Uno de ellos es que en algunas de sus... Canciones hay murmullos misteriosos que se pueden escuchar si se ponen atención. Por ejemplo, en la canción Efecto, que hace parte de su álbum, YHLQMDLG, hay una parte donde se pueden apreciar estos murmullos que parecen decir algo. Algunos investigadores lograron descifrar algunas palabras. ¿Qué dice Bad Bunny en estos murmullos, como... Yo soy el rey, yo soy el mejor, o... Yo soy el diablo. ¿Qué significan estos mensajes? ¿Será que Bad Bunny nos quiere enviar algún mensaje subliminal? ¿O será que solo es una broma para jugar con nuestra mente? Eso solo él lo sabe, pero lo cierto es... Que Bad Bunny siempre nos sorprende con su música y su personalidad. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este... Video sobre los oscuros secretos de Bad Bunny. Si quieren saber más sobre este artista y otros temas interesantes, no olviden suscribirse a mi canal. Y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. También pueden dejarme sus comentarios y sugerencias para próximos videos. Nos vemos en... La próxima. Chao. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-55-289-563-78. Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. Dぜ Por ti, podcasts de la auténtica brujería ya que millones de y pagillo, no olviden suscribirse. Gracias.